La llanta, la llanta, la llanta, la llanta Ey, no seas mamón Ey, no seas mamón Ey, qué rollo amigos, bienvenidos a un nuevo video de sus amigos Cevichurro Show El día de hoy vamos a hacer, bueno, voy a hacer porque pues estoy solo Bueno, no solo, pero, ah, sepa la de No viene el Yossi pues, porque pues el video va a tratar de una venganza sobre él Pues lo que pasa es que en un video anterior, aquí se lo vamos a dejar arriba si no lo has visto Pues entre él y otro s*** fueron y me vendieron el carro, gracias a Dios lo recuperé Se tuvo que pagar algo extra para recuperarlo Pero pues bueno, eso es bronca de ellos Ellos lo tuvieron que pagar, ellos quisieron hacer eso Pero el día de hoy yo me voy a vengar porque pues sí se pasaron de lance Y ustedes saben que el que se mete con los cevichurros Se le regresa como el karma, pues algo así Pero la broma que le voy a hacer ahora, no la voy a hacer solo, la voy a hacer junto con mi compa El trinqui tequi El trinqui tequi Ey, qué rollo, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Vamos a intentar hacer esta broma, esperemos como salga Y yo no me vengo de invitado, de un copuyar y pues vamos a darle para delante Ya he extrañado estar aquí, ya he extrañado este calor, güey, este Sí, sí, esto ya está, güey, se extraña, es que lo bueno, lo bueno se extraña A la orden para el desorden todo el tiempo, para el desorden, para las bromas, para videos y para todo Y a portarnos bien también Portarnos bien Puros hombres Puros hombres Mujeres, no Agacha a las gordas que están allá atrás Estamos fuera del autozone porque le vamos a explicar un poquito lo que vamos a hacer Bueno, no le vamos a explicar mucho, vamos a entrar, vamos a comprar lo que vamos a usar para la broma que le vamos a hacer Y ya ustedes echen a volar su imaginación Quédense a verlo todo completo porque esto se va a poner bueno y pues a ver cómo reacciona ¿Cómo reaccione? ¿Cómo reaccione? Pues qué va Pues sí, ya está grande, se enoja Ya está grande No se vaya a nadie Acompáñenme Quédense, quédense Amigos, pues ya estoy aquí adentro del autozone Al Triki no lo dejaron entrar porque no traía su cubrebocas Y pues ando viendo aquí a ver qué color Qué color le pintaremos el carro al Yossi Porque se lo vamos a grafitear todo, todo, todo Y pues a ver cómo reacciona Él ahorita acaba de cambiar de carro Voy a aclarar ese punto Acaba de cambiar de carro porque el carro que compró el Bora Le empezó a fallar de la transmisión Algo así, una falla tenía Entonces habló con su compadre, el que se lo vendió Y le cambió el carro Entonces ahorita trae un Honda, creo que es Ahorita lo van a ver, ahorita lo van a ver Y pues quédense a verlo, a ver cómo queda todo grafiteado Bueno, pues ya salimos aquí del autozone Compramos un spray rojo Va a resaltar macizo, ¿verdad, güey? A fuerza Entonces el carro es color plata, entonces Un rojo, ¿y qué le vamos a poner, güey? Ahorita vamos a ver En el camino grigón, ¿qué le ponemos? Por guarachis, cosas así Así como que, así como que, no sé La mensualidad del niño, ¿no? Sí, sí, la manutención y todo eso Bueno, ahorita a ver que le vamos a rayar todo a la bestia Todo, todo La puerta, la cajuela, el cofre Como vandalismo, güey Que no piense que fuimos nosotros Vamos para allá, vamos para allá A ver qué hecho Le marcaremos a No, mejor no le marco a No, no sospechado Mejor así llegamos Y me gusta para que ni se haya levantado todavía, güey Pero de todos modos el carro está afuera No tiene cochera Todo el tiempo se la pasa a su casa cerrada Y duerme hasta el fondo, ¿no? La ventaja, güey Llegamos nomás, pues, sin hacer mucho ruido y... A la bestia Nomás con que los vecinos no... No hay pedo, hay pedo Vamos a darle, güey Tierra Tierra, güey Les, pues aquí vamos en camino ya por la casa del Yossi Venimos pensando qué ponerle Y así como que va dirigido de una mujer Es, 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 es O de un hombre ¿Qué opina, güey? Para que se paniquee más, güey Yo digo que para que se paniquee más, güey De un hombre, güey Así como que... Como que... Te tengo ubicado, güey Simón, ya sé dónde vives, o ya te tengo ubicado Por chapulín Por chapulín Algo así, ándale Para la gente que no es de aquí de Culiacán El chapulín es como guarache O en otros estados El chapulín es el que le quita a la novia Es el que se mete con una mujer casada Con una casada O con la novia de un amigo Pues ese es un chapulín, güey Entonces, por chapulín O primera advertencia O algo así, pues Entonces, ya vamos a llegar Qué emoción Qué emoción Qué medio funcionante Ay, qué perro Pa' que coma una de las que guisa este güey Yo creo que vamos a tener que ir al carro así a la vuelticita Sí, sí, sí Nos estamos caminando Por si tenemos que correr Que no mire el carro, pues Sí, mono, pero sí, asoma Bueno, ya estamos a alguna escuadra antes de llegar a tu casa Así que vamos a cortar el video Este país se alcanza, guapá Sí, cómo no Puertas, cofre, toldo, espejo, rines, toldo Hasta la casa a la vez Arre, arre, arre Pues ya estamos aquí A la otra cuadra De donde vive el Yossi Ahorita vamos a Vamos a dejar el carro aquí Y no vamos a ir caminando Sí, güey Porque si llega a salir Y mira el carro Pues volada Se va acá, ¿no? Entonces Pues ya está el spray ahí Y Y vamos a darle Vámonos caminando Y ya vemos Si no hay nadie en afuera A prestar eso Sí, güey Ya checamos el lácte Ya lo que vamos Yo te perdonan No, que no veras Ah, pues fierro, fierro Vamos, vamos a darle Vamos a darle Entonces Por Chapulín Ya te tengo ubicado Te tengo ubicado por Chapulín O Primera advertencia Que vea que a mí me dio un vato Sí, mon Entonces ¿Y si se quita? No sé ¿Y si no se quita ¿Por qué lo pinte, güey? Sí, te hay mucho dinero Compramos más sprays Y lo pintamos rojo el carro ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Bueno, bueno Pues vamos a darle Vamos a darle con esto Porque Vamos a darle Vamos a darle Quiero Darre, vamos a darle Ojalá, güey Ojalá que no haya alguien Que vea y que se paniquee O que les diga Eh, fueron los plenos De una broma ¿Qué rollo? Mira, te estoy diciendo Te estoy diciendo, güey Entonces Vamos a darle Vamos caminando A ver que Pues que no haya gente afuera Y Ah, está dormido, güey Sí, ese güey se levanta bien tarde Y luego, pues, si está despierto No, no creo que escuche, güey Mata una doña, güey Entra, entra Les, esa es la víctima Ese es el nuevo carro Que tiene el Joe Esa es la víctima Entonces Pues acá de este lado Vemos que no hay nadie Vamos a darle Les vamos a decir Para esa gente Si, recuerdo Venga, recuerdo Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Para que se ha agarrado La puerta, güey Está cerrado Te manchas tú primero ¿Por? Un hímbone ¡Gracias! 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 ¡Bien bien la que entra! ¡Tiro va a ser algo bien! ¡Adiós! ¡Yo quiero! ¡Que le hagan! ¡Que le hagan! ¡Gracias! 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 un 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 ¿Aquí se se quita, güey? No sé, güey, no sé. ¿Cuál es la paquetea que está en visto? Ah, he visto, he visto. Ahí está. He visto. Yo quiero el vídeo, yo quiero el vídeo. Tú, tú, tú. Acá, acá, acá. Acá, acá. Perro. Sí, 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 sí. Acá, 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 acá. ¿Qué? Acá, acá, acá. Acá, acá, acá. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Valió cheto, no nos salió nada Se dio cuenta, güey El güey nos tiró piedras, güey Que corrido Andamos bien cansados Y tuvimos que correr, pero Ahorita Ocupamos ir por el carro Ocupamos ir por el carro, porque si no, güey Ocupamos ir por el carro, güey Porque si lo llega a mirar, no lo va a... Hay que irle por aquí, por atrás Pero es que nos va a agarrar a pedrador, güey Vente, vente, vente Vente Está marcando, está marcando Bueno ¿Dónde, güey, están, güey? ¿Quién? ¿Quién habla? ¿Cómo? ¿Quién habla, p***, güey? ¿Qué pasó? Hijos de la b***, güey ¿Habla con la secretaria de Triki Triki? Bueno Eh, güey, me van a ayudar a venir a limpiar el carro, güey No, viejo, aguanta el que se lleva O usted vendió el carro, el Cristian, va Yo no te dije nada cuando vendiste el carro, güey Está bien, está bien, está bien Yo te dije nada cuando empuñaste la... ¿Quién me van a poner en la p*** y llanta, la p***, se quita en la p*** y pintura hasta? No sabemos, güey Cuando me robaste la placa, güey, los 100 mil suscriptores, ¿qué? Eh, güey, no seas mamón, güey, no se quita la p*** y pintura Pues es la idea, güey No, güey, no m*** Bye, güey, bye, bye Bye No m*** Bye Eh, güey Eh, güey, no se debe poner así porque... Es que es que se lleva, se aguanta, p*** Eh, güey, pero no se agarró pedradas, güey, jugando todo sudado, parezco mecánico, ahora sí, güey Eh, güey, pero ¿por qué no se agarró pedradas, güey? Es que si no llega a mirar, güey, no... No nos ve, no nos ve esto, güey ¿Y ese carro qué, güey? ¿Le hablaría a él? Ve, güey, bueno, si le pedí un pano, güey Vente, 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 vente ¡Vamos, vamos, vamos! Anda bien mandilla, ¡anda bien mandilla, Anda bien mandilla! Me pareció morrido, güey Aquí esta al agua, güey Pero a pie, güey, porque si vamos en el carro Acá ya le manda con él Nos va a p*** el carro, güey ¿Qué pedo? ¡Ey! ¡No seas mamón! ¡Ey! ¡No seas mamón! ¡Ey! ¡No seas mamón! Te estoy grabando, te estoy grabando ¡Ey! ¡No seas mamón! ¿Por qué te ponía así? Tira la pinche piedra ¿Por qué te ponía así, loco? Y bueno, amigos, pues así quedó la bromita que le aplicamos Buena venganza junto con mi compa Triki Triki Se le aplicamos al Yossi Pero la neta yo pienso que sí nos salió mal Que ese no era el spray que vivimos haber comprado Porque estamos batallando un chingo Para quitarle la pintura, pero Valió la pena, valió la pena, yo pienso que sí se merece Un chingo de likes, un chingo de likes Y comenten si estuvo perra la broma ¡Ey! ¡Ey! Vayan al canal de Triki Triki Aquí abajo va a dejar el video de los de Bichurros Donde quitamos los rines, güey Porque no nomás fue la pintada, también mi compa Triki Grabó que le quitamos la... Le desmantelamos el carro completamente Vayan al canal de Compa Triki Triki Aquí se lo vamos a dejar abajo La segunda parte del videito este Buena broma, buena broma ¡Aaah!